Pues pedimos que sus corazones que son bonitos y nos den que todavía lo recibe el Señor por manos de la Virgen, la Inmaculada Recepción de Nuestra Madre y a ella nos ofrecemos a mi gran felicidad para garantirles lo que ella hace cada día por cada momento. Porque somos pecadores arrepentidos de nuestras patas y ganan todo. Yo como Dios, ante Dios, ante Dios, y ante Dios, y ante Dios, hermanos, que el recado con su representación, haga otra misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, yo recuerdo que San María siempre vive, a ustedes, a los santos, y a ustedes, de la vida, a los santos, y a ustedes,守 king, a Dios, nuestro Señor. Dios, hijo en misericordia, se apiará de todos nosotros, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Lectura del Libro de Jénesis. Después de que el hombre y la mujer comieron el fruto del alcohol prohibido, El Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién me ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te he prohibido comer? Respondió Adán, la mujer que me viste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? El Señor repuso a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo que el Señor dio a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tus dientes y comerás polvo, todos los días de tu vida. Pondré en el instante entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te atrasará la cabeza, mientras tú tratarás de engordar su talón. El hombre repuso a su mujer en el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tendremos al Señor un canto nuevo. El preéndino maravilla, su pieza y sus santos brazos, le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor cuando vemos, esa hecha maravilla. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con orgullo al Señor. Cantemos al Señor un alto nuevo, que se ha hecho maravilla. Cantemos al Señor un alto nuevo, que se ha hecho maravilla. Cantemos al Señor porque así lo vimos, que por verles que el Espíritu fuera por su hijo, para que alabemos y glorifiquemos la gracia, porque nos damos por el Espíritu por medio de su Hijo amado. Por el Espíritu somos de los Hijo amados y glorifiquemos la gracia, porque nos damos por el Espíritu por nuestro Dios, que nos damos por el Espíritu por el Espíritu. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las virtudes. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén. 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 Amén.